La verdad, esta es la bolémica, no es la que llora, no es la que llora por los rincones, que dice que tiene una familia, que es niño, esto es lo que nos gusta. No, pero lloro porque se me juntan tantas cosas acá, por suerte a mi me pusieron en la ala de acá para allá que no hay ningún camarín solo el mío, porque te juro salís con una vibra, una mala onda. Hay mala onda, hay mala onda, hay mala onda, hay mala onda, hay mala onda con Wanda muchachos, indudablemente jode Wanda nada. Hay mucha envidia, hay mucha cosa que la verdad es que salís de otra manera, ¿entendés? Entonces bueno, te repito, no soy de tirarle mierda a la gente, como hay personas que sí son así. Yo no, a mí no me interesa, yo puedo hablarte perfecto de él y también si le busco el lado malo, nadie, que ninguna se haga la santa, porque ninguna es ninguna santa. Vamos a ver, Wanda, pero... El que está libre de pecados, que tiene la primera piedra. Nadie la va a tirar, quedate tranquila. No, no, está bien, pero vos hablás y Marengo se pone nerviosa. No, porque a veces la escuchan, no, porque yo vi el contrato, dijo Jessica. ¿Qué contrato vio a mí? ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! Jessica, ahora te toca a vos. No, 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 a mí no me metas en esta. ¡Esa te eligió! ¡Qué razón, Wanda! Bueno, pero yo no sabía el contrato de nadie. Porque Marcelo lo que dijo es que, bueno, por algo debe ser que le deben pagar muchísimo dinero en obras. Y yo lo que contesté es que, bueno, acá hay que ver si es así realmente, que estaba hablando específicamente de la producción de Comba. Sí, y también es saber por qué yo renuncié, Jessica. Yo renuncié porque no me terminaron de pagar esa temporada, por eso renuncié. ¡Oh, no, no! No me gustaría decirlo. Y si esa producción me pagó la temporada, que muestren los recibos de mi firma que yo cobré toda la temporada. ¡Estamos hablando de Comba, Comba! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Yo no creo que Comba caiga a nadie. Yo tampoco. Bueno, yo no creo que sea la persona que caiga a nadie, todo lo contrario. Ahora acá el tema es cómo Sirio realiza los contratos, ese es el tema. Cómo Sirio tiene acceso a los contratos. No, porque, claro, porque cuando yo pude acá mi contrato, hay una cláusula que no sé si las chicas la leen. Es confidencialidad. No se puede decir de cuánto cobra. No sé cómo ella lo vio, por eso le pregunto, porque yo nunca pude ver el contrato de nadie. ¿Tuvo acceso, Sirio? Vayan a juicio. Está bien, yo, a ver, yo lo que siento... Lo que hace Sirio, lo que yo tendría que hacer, yo no tengo que dar mi opinión, porque lamentablemente no me puedo mezclar con Wanda. Y yo tendría que haber hecho lo de Sirio. No, callarme, sentarme, 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 y vos, 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 vos vas a ser culpable. Ah, bueno, mirá vos. ¿Por qué no podés hablar con Wanda, que están a otro nivel? No, pero no me interesa si tengo buena onda ahí, pero lo que pasa es que... ¿No es lo único que di que fue que te ganó? Perdón, dije una mentira. Pero no, está bien, pero yo caí como un paracaidista, caí, hola, a ver. Pero como si... No, ¿viniste a hablar? ¿viniste a hablar de cómo perdiste ese? No, yo fui bailando. ¿Dónde está a hablar? El jurado acá te compra el aire, mi aire. ¿Mi función la cumplí? ¿Mi función la cumplí, yo bailé, el jurado fue bien. No, Wanda, perdón, les pido disculpas a todos. No, ¿sabés lo que yo aprendí? Con un año y medio al lado de un futbolista, que lamentablemente lo único que importa es el resultado. Vos te podés haber matado. Pero si perdimos contra Brasil, perdimos contra Argentina. Perdimos Argentina, está bien. No miraban la cancha, no miraban nada si ganaban. Y acá me parece que es lo mismo. Hay que ver... Calentito los panchos, Marengo. Marengo es perdedora. Marengo es perdedora, yo caí de bailar y jurado. Que ganó vos, Marengo. En el replay aparece vos bailando y el público echando a Marengo. ¿Te ves más, pobre Marengo? ¿Te pasan de ese video grande que dicen que yo te he peleado con Wanda? Que no, 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 no. El medio te va a hacer un reemplazo en dos días. Pero no tenés humor, Rocío, la cosa más. Hago el baile, me dice que estuvo bien. Muy simple, muy simple. ¿Te das cuenta que no sabés tratar a una mujer? ¿Te das cuenta? Pero pobre chica. No, Jorge, me despido... Era Daniela que me hagan estado. Yo bailé lo mejor que pude, jurada me dice que estuve bien. Bueno, la gente votó. ¿Puedes decir algo, Jorge, que me tengo que ir? Sí, dale que me llora esta también. Una cosa nada más, para Rocío, para que no se sienta mal. Siendo mujer, hay cosas que dijiste de mí. Siendo mujer, ¿qué no tenés que decir? Porque no sabés si algún día te pueden pasar. Yo soy buena persona... Si me pasan, me la banco, pero después no me hago la señora casada. Si hago un peti, en mi caso, me hago cargo. No, pero como dijiste, me hago cargo. ¿Vaste? No me hago la... Sí, sí. Ahora, yo quiero decir algo. A ver, el trabajo y hace un montón de tiempo me mantengo en mi trabajo. Pero pare, pare, porque no, tampoco me voy a bancar, mira, no sabés tratar a una mujer. Para un cachito, ¿está? Pul, si hubiese seguido adentro del certamen, obviamente que con el equipo que tuve, siento que es un equipo perfecto, que hubiésemos crecido un montón a nivel baile. Pero de la parte de producción, digamos, siempre tuve el apoyo. No vas a tener otra oportunidad, Rocío. Lo hiciste muy bien ayer, de verdad. También pensá que hubiese pasado si hubiese ganado. También del otro no hubiese gustado a nadie perder con alguien que en dos días armó un baile. Sí, estas cosas que dijeron del contrato. No sé si se referían al contrato que se dice que... Hoy me consultaron los periodistas, que se dice que Wanda tendría cuatro programas fijos que estaba. Entonces, el tercero era obvio que tenía que quedar. Yo, cuando me llamó, el que menos te imaginás, ayer me llamó para apoyarme y apoyarme que yo había estado viendo. No, no, si nadie dice... ¡No dije nada! No está bien este vídeo. No me quiero meter mal, te quiero lastimar más. Dale. Mucha gente del medio que me llamó para apoyarme, y te iba a decir, ¡oh, está entoyando! No, pero... La gente esa que me llamó, yo ya sabía que me iba. Cuando fui con Wanda al teléfono, yo ya estaba re tranquila, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Pero por qué estabas? ¿Porque sabías que había un contrato, como vos decís, o dicen, de Wanda por cuatro galas seguras? Y decían eso, decían eso. Entonces yo ya iba preparada. Pero vos que no sé si era el sur. ¿Puede pasar eso? Yo no... Yo no creo. Yo no creo que yo creo que eso. Pero bueno, se dice. Nunca hablé de ese contrato. Nunca hablé del contrato. No, vos hablás que hay un contrato de teatro. Son de teatrales. En realidad yo lo que dije fue solamente porque la gente se piensa que ganan millones, que ganamos millones, y la realidad es que no es así. Eso fue lo que yo quise aclarar. Que no es que le pagan una suma... Ni 10 mil pesos, si te de cuidado. ¿Cuánto ganó una peda? No importa. No, no sé, cada uno tiene su callet, pero lo que voy es que no, no es que son millones. Muchas veces la prensa misma que uno tiene atrás infla esos números para que la personalidad crezca más. Eso fue todo lo que quise decir y lo quiero aclarar para que no se creen confusiones. Igual quedó que vos veías los contratos de compra. ¿Qué pasa? Quiero decir algo. Ayer quedé eliminada. Sí, ya lo discutí. Pero mi vida continúa. Hoy fui a sacar el pasaporte. Así que Betty, Claudia y Laura... Tengo que ir yo también a renovar, así que lo voy a hablar. Tengo que ir a renovar el pasaporte. Bueno, tengo un contactito. Bueno, que hay que pagar, porque es así como si se iba a pagar para algo, ¿no? No, no se esconde. ¿Qué? Mi contacto no se esconde. Ah, no, yo sí, no, no. Escuchame, ¿qué vas a hacer al final del verano? ¿Qué voy a hacer? Estoy ahí evaluando una propuesta muy interesante. Chile-Miami. ¿Chile-Miami? Yo lo digo de la de hoy. A Chile-Miami. Sí, Héctor, tachá otro la lista. Teatro, tele y ser feliz. Pero no, no, no. ¿Qué vas a estar con Gerardo? Disculpame, don Antonio. No estoy. A Gerardo le mando un beso grande. ¿Pero qué pasó? Ayer lo tenía anotadito acá. Mandar saludos a Gerardo. Yo también le mando un beso muy grande. Pero pará, ¿por qué no estás con él? Tanto, tanto, yo antes también se me pasó. ¿Por qué no estás con él el verano? ¿Qué pasó? Bueno, porque... Porque es mala la obra, está bien. No, no, elegí otra propuesta. Está bien. La obra va a estar buena. Tienes que ir mejor siempre, está bien. Pero, bueno, por ahora no voy a seguir diciendo detalles de por qué no cerré el contrato. No, ya me imagino, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. Conocí a la Marengo, ya va a llegar. Y acá te vamos a coger con mucha carga. No, invíteme, porque de repente vos te enojas conmigo. ¿Yo cuándo me enojé con vos? No. ¿Vos crees que yo te hubiera enojado con vos? Un día lo dijiste también, no sé dónde. ¿Cuándo te hubiera enojado con vos? Mi amor, divina. ¿Qué haces? Que estés al lado de una mujer. Ahora Aleva, después Aleva de estar diciendo cosas. ¿Eh? Aleva de decir cosas. ¿De qué? Aleva, no se lo tengo a pecho mis palabras. Son del momento. Rocío, esta es tu casa. Cuando quieras vos venís, no hay ningún problema. Venís a llamar a la reina. Tus errores, tus errores fuera de este plató, no influyen en tu visita aquí. Así que un aplauso para nosotros. Bravo, ídala. ¡Bravo!